Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo. Que hace que otros se pongan el barbijo. Sumate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San Isidro. Municipio. En Laboratorios Vagó. La investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente. Que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vuelve el programa Senderos Seguros. Serán 21 corredores escolares protegidos por agentes de policía local y seguridad ciudadana. En los horarios de entrada y salida de los alumnos. Infórmate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte. Ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID. O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acero para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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 Semana Santa tan particular que vive no solamente la Argentina, sino el mundo. Ahora en Buenos Aires, 19 grados 4 décimos, la actual 80% del porcentaje de la humedad. La presión, medida de hectopascales, la presión atmosférica, 1017.4 hectopascales. El viento del norte a 5 kilómetros en la hora y la visibilidad 10.000 metros. Perfecto, para hoy se anticipa una máxima de 25 grados con cielo parcial nublado. Y para mañana una mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados con prácticamente todo el día con parcial nublado. Un poquitito de ritmo y ya comenzamos con muchos temas importantes a conversar entre ellos con tu querido amigo el doctor Matías Norde. Un poquitito de ritmo, dale, le ponemos Javier. Como siempre es un gran gusto hablar con el doctor que labura toda la semana aquí y allá. Y por supuesto, además de saludarlo, buen día doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Tordó? Buen día, ¿cómo estás, Nacho? Muy bien, muy bien, Matías. Bueno, como siempre agradecimiento por tus extensiones todos los días y por acompañarnos ya más de un año, prácticamente todos los días con las novedades, con las dudas, con la certeza, que es lo más importante, la certeza que da todos los días cuando conversás con nosotros. Matías, es obligado preguntarte, bueno, ayer a última hora se conoció que había dado positivo para el COVID-19, un test, un primer test del Presidente de la Nación. Contanos qué, digamos, si sabés qué test le dio positivo, qué contraprueba hacen ahora. Y la primera pregunta que me ocurre a mí, si fue vacunado en enero, si hay una ventana hasta aquí que pueda sugerir que con primera dosis, bueno, vos puedas hacer algún tipo a lo mejor, es muy pequeño, muy leve, pero bueno, todo lo que vos sepas hasta ahora es ese tema, ¿no? Bueno, la realidad es que es una noticia que nos permite aclarar varios temas de salud sobre el coronavirus y los vacunados. Primero y principal era cuestión de tiempo, y sabíamos que en algún momento el Presidente iba a dar positivo para el coronavirus, porque uno lo ve tanto en sus reuniones como en sus eventos, no se cuida en absoluto, la última jura de un ministro se anabrazaron sin protocolo y sin barbijo, entonces era cuestión de tiempo nada más. Ahora, el hecho de que esté vacunado, empecemos por el principio, él comenzó con un 37 y medio de fiebre, cefalea, según relata, y se hizo un test rápido del coronavirus, estos test rápidos de búsqueda de antígenos se hacen sobre saliva, o también se puede hacer un hisopado superficial, esto se somete a un calor durante una hora con un reactivo, o si el reactivo cambia, o incluso si el reactivo cambia de color y se convierte en celeste tendría coronavirus. Después también hay otros test que en 15 minutos se puede detectar el antígeno, habría que ver cuál de los dos se hizo, pero los dos tipos de test se tienen que confirmar con un hisopado de los habituales, de los que ya conocemos, con PCR, para el SARS-CoV-2, esto demora alrededor de tres horas el proceso, si el laboratorio se dedica exclusivamente a analizar tu hisopado, en tres horas estaría el resultado, y de esta manera se confirmaría que tiene coronavirus. El hecho de que esté vacunado no quita la posibilidad de que uno contagie, de que uno se contagie del coronavirus. El objetivo de la vacuna justamente es este, es que, sobre todo de la vacuna rusa, los formatos de contagio de coronavirus son en forma leve, o hasta incluso asintomático, la vacuna lo que evitaría es que vos contraigas una enfermedad en un formato grave que requiere internación, o que contraigas una enfermedad que te lleve a la muerte. Entonces, ¿es posible que el presidente se contagie del coronavirus? Sí, es posible. Él y todos los vacunados que se vacunaron, cualquiera sea el tipo de vacuna. Además, si no observan las medidas, aún más crecen. Sobre todo si no conservan las medidas, justamente. Porque vacunado o no vacunado, tenés que tener las mismas medidas de cuidado, que es la utilización del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, no estar reuniéndose con mucha gente y no estar abrazos, mucho menos estar a los abrazos y besos, como lo hemos visto. Nosotros sabemos que hasta incluso, igual lo seguimos estudiando, pero sabemos que el vacunado puede ser un portador del virus de forma asintomática e ir desparramando el virus por todos lados. Por ese motivo también se tiene que cuidar el vacunado, porque podría estar incluso llevando el virus en sí e ir contagiando. Hay dos tipos de inmunidad que te da la vacuna. Una es la inmunidad donde te permite batallar contra el coronavirus, pero no permite que, no evita que vos te contagies, que es esto que te comentaba, de que la enfermedad la contrae de formato leve. Y otra inmunidad que es más rara, pero sí es posible, que es la inmunidad que le dicen de esterilidad, donde el coronavirus toma contacto contigo, pero no logra entrar a tu cuerpo inmediatamente, al no lograr entrar a tu cuerpo, no lo contraes. Como no sabemos qué inmunidad te va a tocar o cómo reacciona tu cuerpo, nosotros tenemos que interpretar que todos los vacunados podrían ser potenciales transmisores del virus de forma asintomática. Y la manera de estudiar las vacunas justamente es esto, ¿no? El presidente hoy sería un excelente objeto de estudio y de comprobación de que la vacuna funciona, porque él contrae la enfermedad, tiene el coronavirus en su cuerpo, pero no en un formato grave y mucho menos, por supuesto, lejos de la muerte. Recordemos que es un paciente con factores de riesgo que tiene problemas de coagulación y uno de los grandes mecanismos del virus es generar coagulación en la sangre y tapar vasos sanguíneos. Clarísimo. Es una morada, pero por muchos motivos el presidente debería ser objeto de un gran estudio, por otros temas, pero bueno, eso corre por mi cuenta. Espectacular la explicación. Bueno, entonces, ahora, ayer el propio presidente dijo voy a ver quiénes fueron mis contactos estrechos. Entonces, recordanos, Tordó, ahora qué cadena de hechos viene. Van a buscar los contactos estrechos y con quién estuvo, porque puede haber contagio o quién no contagió. Y en todo caso, ¿cuál es el momento en el cual incubas y vos podés, recordame, si vos podés contagiar? ¿En qué momento es factible eso? Bueno, nosotros tenemos que pensar que él se pudo haber contagiado en los últimos 14 días, porque la enfermedad tiene un máximo periodo de incubación de 14 días. Por supuesto que se toman, por ahí, días más cercanos a la hora de pensar en los contactos estrechos, pero 14 días son, pensando en lo máximo, 14 días para atrás es lo que hay que rebobinar y decir, bueno, a ver con quién estuve, con quién no estuve y con quién estuve en los últimos días, sobre todo. Él me parece que sería de buen obrar médico si pudiéramos estudiar a través del Malbran qué tipo de cepa contrajo, para saber si es la de Manaos o no, que es lo que más nos preocupa, porque estaríamos hablando de mayor transmisibilidad y mayor contagio. Nosotros, cuando hacemos un hisopado buscando el coronavirus para hacer el PCR coronavirus, siempre y por protocolo, como es una enfermedad epidemiológica, debe ser denunciado al gobierno y al Ministerio de Salud para formar parte de la estadística y para también tener el rastreo de este virus. Cuando hacemos ese hisopado, se llena una planilla especial donde al final de la planilla uno llena la cantidad de contactos que tuvo esa persona. Y esa persona está obligada a declarar esos contactos y automáticamente se les informa de esos contactos estrechos con el teléfono celular y todo, se les informa que deben quedar aislados. Habrá que ver, y ustedes por ahí que son más conscientes de la agenda presidencial, quiénes fueron esos contactos estrechos. Puede generar una bola expansiva muy importante. Claro, claro. Y además, era mi ignorancia. O sea, el 11 de febrero se aplicó la segunda dosis. Ahora, la pregunta es, hay un test, por eso no sé cuál es el que viene ahora, hay un test que a vos te da una presencia de anticuerpos, con lo cual no es que te contagieses, sino que ya tenés anticuerpos, como si a mí me hacés un test después que me dan la vacuna contra la gripe, seguramente tengo anticuerpos. A lo que él le detectaron, son los anticuerpos, esta es mi ignorancia, ¿no? ¿Son los anticuerpos o qué cosa? No, lo que él le detectaron es la presencia del antígeno, del virus. Él le detectaron la presencia del virus en un test rápido, y luego, no le es obligar, uno tiene que ir a buscar con un test más fehaciente, que tiene un 75% de efectividad, un 77% de efectividad, que es el hisopado con DPCR. Ahora, con respecto a los anticuerpos, uno, si estás vacunado o si tuviste coronavirus, la recomendación es, si te interesa saber tus anticuerpos o necesitas saberlo por el tipo de trabajo como nosotros, los médicos, lo ideal sería hacerlo 28 días después de haber contraído coronavirus o 28 días después de haberte vacunado con la última dosis. ¿Por qué 28 días? Porque sabemos que si bien los anticuerpos empiezan a generar entre el día 7 de pos aplicada la vacuna o pos contra el coronavirus, el máximo pico de anticuerpos que vas a alcanzar es el día 28. Eso significa el día 29, 30, el día 60, el día 100, no vas a tener más anticuerpos que el día 28. Sí vas a tener la misma cantidad o menos, pero no más. Tordo, otra pregunta. ¿Cuántos días tiene que estar aislado el presidente? ¿Y en cuánto tiempo, seguramente hoy o mañana, le darán el resultado del segundo test, verdad? Inmediatamente debería estar el resultado del test, depende de dónde se lo hicieron. Por ejemplo, nosotros en el hospital de Clínica, que tenemos el laboratorio adentro del hospital, es cuestión de horas, en el hospital de Cañuelas, Cuenca Delta de Río de la Matanza, el resultado también, se hacen los hisopados a la mañana y al mediodía ya están los resultados. ¿Ya podríamos tenerlo? Para esta hora ya deberíamos tenerlo, si activaron el protocolo en sectores o en laboratorios que, con laboratorio, me refiero con prioridad, que me imagino que será el presidente, calculo que a las siguientes tres horas de haber hecho el hisopado ya tendrían el resultado, la diferencia es que no lo sabemos. Sin lugar a dudas debe ser positivo, él debe estar aislado 10 días, 10 días completos, luego del décimo día se interpreta que el paciente ya no contagia más, pero hay que tener en cuenta que de esos 10 días, los últimos 3 días deben ser asintomáticos. O sea, debe haber por lo menos en esos 10 días, los últimos 3 días tienen que ser asintomáticos. Si en esos últimos 3 días él tiene un dolor de cabeza, una falta de aire, tiene tos o algún síntoma que podría sospechar que la enfermedad está activa, se difiere el alta un día más, así constantemente hasta tener 3 días, los últimos 3 días de su enfermedad tiene que ser asintomático para poder dar el alta. Inmediatamente, además de que vos nos están bien, el instituto ruso dijo, nos entristece mucho escuchar esto, el contagio del presidente, Sputnik V, tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves. Sin infección se confirma, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves, escribió el centro en su cuenta de Twitter. El organismo transmitió su deseo de una rápida recuperación en respuesta justamente al anuncio del positivo del presidente. Esto es importante porque ahora puede, imagino, yo todo, vos conocés muy bien lo que es la reacción de la gente, del paciente. Mucha gente, bueno, puede tener terror, gente mayor que se vacunó. No, no, no teman porque si aparece que está ahí, pero, digamos, conjuró el peligro grave e inclusive va a ser una cosa prácticamente asintomática. Exactamente. Nosotros, entre las líneas de los médicos, también seguimos contagiándonos del coronavirus a pesar de estar vacunados. La única diferencia es que la enfermedad la contraemos de manera leve o casi, casi asintomática, diría, o es un hallazgo accidental. Pero, de hecho, tenemos varios personales de terapia intensiva que han contraído la enfermedad en formato con cefalea, con tos, que han podido transcurrirla en el domicilio. Estar vacunado no evita que vos te contagies, sino que cuando te contagias... Como cuando te agarrás una lipecita leve o esos refritos y tenés un poquitito de tos y un poquitito... Pero, nada, podés seguir tu vida normalmente, por supuesto, cuidando de no toserle a la gente porque también la contagia. ¿Está bien eso o me equivoco en eso, Tordó? Claro, vos podés seguir tu vida normalmente, pero debés estar ahí. Claro, nosotros hemos tenido casos donde de vacunación completa, doble dosis, de vacunas rusas, personal de salud, que han manifestado fiebre. Nosotros tenemos, por ser personal de salud, con un solo síntoma, con un solo síntoma o por ahí con un piquito de fiebre, por más pequeño que sea, se estudia, se hace el hisopado, si se confirma el coronavirus, quedan aislados y por ahí es una enfermedad que pasa sin mayor manifestación que ese pico de fiebre, nada más. Sin pena ni gloria. Estamos hablando del doctor Matías Norte, nuestro querido amigo y doctor de cabecera. Dice que tuvo 37.3 y una pequeña cefalea. ¿Ahí cómo tratás? ¿Tratás, bajás enseguida fiebre con paracetamol, por ejemplo, o no, lo dejás actuar? No, se puede tomar paracetamol, es una de las opciones, tanto para bajar la febrícula, porque eso no es fiebre, es febrícula, o para el dolor de cabeza. Me parece, si verdaderamente fueran estos los síntomas que él tuvo, me parece prudente que hayan hecho un test por coronavirus, pero por ser un personal que no es personal de salud, no alcanzan con estas dos cosas como para testear con respecto al coronavirus, porque podría haber sido cualquier otra cosa. Primero que 37.3 no es fiebre, 37.5 sí lo es, y que el dolor de cabeza puede ser algo explicado, tal vez por algún otro tipo de patología o de evento durante el día. Recordemos que los síntomas son síntomas comunes a otros problemas, a otras patologías, y se toman como pertenecientes a una infección de coronavirus cuando vos no podés explicar, no encontrás otra explicación más que decir, bueno, mirá... No tomaste frío, no hiciste nada. Claro, claro. Exactamente. Todo, tu mensaje es fino. Después te voy a preguntar otra cosa, pero viste que ya van dos días que bajan los casos, inclusive ayer, que Cleclar, Cleclar esta de la provincia, el subsecretario, el secretario, bueno, uno de los inefables de la provincia, dijo que se están notando los primeros efectos de la vacunación. ¿Por qué pudo haber dicho eso? ¿Y qué opinás de que ya van dos días que bajan los casos positivos? Bueno, lo pudo haber dicho tal vez como un mensaje esperanzador. Yo no veo que se esté notando los efectos de la vacunación. Primero porque la vacunación es muy poca. La gente que tiene las dosis completas de vacunación, o sea, el esquema completo de vacunación es muy poco. Y el resto de la gente que está vacunada o que debería estar vacunada es la gente que más se cuida, verdaderamente. Uno ve, hoy por hoy, lo ve en el obrar de los hospitales. Si uno estuviera dentro del hospital, se da cuenta fácilmente. Aumentó la ocupación de camas en terapia intensiva en Capital Federal. A nivel tal, y te cuento, que las cirugías se están suspendiendo. Y se están suspendiendo porque yo no puedo operar pacientes con cáncer, por ejemplo, de gran magnitud, debido a que después voy a necesitar una cama en terapia. Una cama en terapia intensiva que está ocupada hoy con coronavirus. Entonces, que no nos mientan, porque tenemos hoy 61.9%, 62% de camas ocupadas en terapia intensiva en el AMBA. ¿Cuánto, doctor? Repetime, ¿qué porcentaje de intensivos? 62% de camas ocupadas en terapia intensiva en el AMBA. Esto es en el conurbano, en todo, hasta el tercer cordón, si quieren. Del conurbano, hasta los más lejanos, las camas de terapia intensiva están aumentando. La decisión de los hospitales, decisiones internas, van en tendencia a, digamos, hacer cirugías cada vez en menor cantidad y no cirugías programadas. Solo se están haciendo cirugías oncológicas y cirugías de urgencia. Esto lo comento porque cambia radicalmente la función de los hospitales y volvemos, estamos volviendo al principio. Hoy estamos, se están suspendiendo las licencias de los médicos, están aumentando las camas de terapia intensiva ocupadas a nivel país también. Estamos hablando de 3.600, más de 3.600 pacientes. Entonces, ojo con los discursos de la gente que sale, bueno... Con los charlatanes. Exacto, porque no hay ningún efecto de la vacunación acá, ¿eh? Los pacientes están aumentando y nosotros no dejamos de trabajar. Se están haciendo un montón de preguntas. Te especifico, última parte, 682.868 ciudadanos se dieron las dos dosis y 3.440.284 la primera dosis, ¿eh? Pero entonces, Toro, te lo pregunto de nuevo porque ya lo están preguntando. La diferencia, me dicen, entre el test de antígenos y el PCR y, te pido el consejo final, no al miedo, la vacuna sirve, es efectivo, vas a ser un pequeño síntoma, pero no te preocupes y la otra es si podés contagiar a pesar de tener la vacuna y pequeños síntomas. Bien, lo primero, el test de antígenos es donde detecta la presencia del virus a través de ciertos reactivos. Este test puede fallar, habitualmente son los test rápidos. El test de PCR es el hisopado. El hisopo recolecta virus de la garganta de la faringe. Se pone en una máquina y se llama PCR, pues es reacción en cadena de la polimerasa, que es una enzima que copia, lee el virus y lo multiplica, lo multiplica por 100, por 200, por 300. Entonces, cuando yo voy a verlo, por ahí te pesqué uno o dos virus en la garganta, pero como lo metí en una máquina con PCR, lo multipliqué y se hicieron 200, y es más fácil de verlo, es más fácil de confirmar. No se me escapa la tortuga hablando mal y pronto. Yo sé que en ese test, si veo el virus, es porque está. La otra pregunta es la vacunación. Claro, claro. ¿La vacunación te permite seguir contagiando? Sí, claro. No solo que te podés contagiar, lo que pasa es que te vas a contagiar en un formato leve o asintomático, y sí, podés contagiar al resto de las personas. El CDC en Estados Unidos recomienda que si va a haber reuniones entre gente vacunada, esquema completo, que no se malinterprete, no primera dosis, esquema completo, se puede no utilizar barbijo, se puede romper con las reglas y no hacer distanciamiento social y abrazarse y besarse, pero solo en reuniones entre gente vacunada a dosis completa, y en esa reunión no tiene que haber ninguna persona que no tenga vacuna o que tenga una dosis sola. Podría haber como una especie de elite y selección de gente que tiene permitido algunas cosas. Ahora, si vos estás vacunado y estás enfrente de alguien que no está vacunado, te tenés que cuidar, no solo de él, sino que también tenés que cuidar al otro con la utilización de barbijo y distanciamiento social, porque vos podés ser un portador asintomático del virus. ¿Entendió? Clarísimo. Tordo, ¿qué sabe de Sinopharm? ¿Viste que han dicho que un grupo de médicos que se aplicó la primera dosis denunció que al realizarse el test de anticuerpos, que estás aplicando también, encontraron una protección por debajo de la que prometen los laboratorios? Ahí la gente también va a asustar, es decir, me diste la Sinopharm, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué sabes de eso? Bueno, hay un porcentaje de efectividad, en el caso de la Sinopharm estamos hablando del 79%, 78%, en el caso, por ejemplo, de la AstraZeneca estamos hablando del 60%, y con la primera dosis solo vos no generás ese 78% de inmunidad. Con la primera dosis generás un porcentaje menor, 50%. En el caso de AstraZeneca, por ejemplo, está confirmado que la primera dosis solo tiene un 50% de efectividad, y habrá que ver los estudios de la Sinopharm cuando se han estudiado los pacientes con primera dosis, cuál es la efectividad solamente con primera dosis. Y luego, la efectividad que relatan del 79%, en el caso de AstraZeneca, un poco menos, o en el caso de Sputnik, un poco más, como el 91.4%, esa efectividad es con segunda dosis. Entonces, con primera dosis, la efectividad siempre te va a dar un mucho menor, y es un poco lo que venimos criticando de esta decisión del gobierno de vacunar solo una dosis, porque no solo genera anticuerpos más débiles, sino que tienen menos efectividad, va a haber pacientes que se van a ver vacunados, que no van a adquirir inmunidad, hay que reforzar esa inmunidad con una segunda dosis, y bueno, van a haber unos pocos afortunados, por supuesto, que harán buenos anticuerpos, pero habrá que ver si duran en el tiempo. Tordo, entonces, el consejo final es a cuidarse, el que pueda vacunarse contra el COVID, si lo llaman, no hay vacunatorio de COVID, y también contra la gripe, ¿no? Por supuesto, a vacunarse contra la gripe, eso es importante, mayores de 65 años de edad, con factores de riesgo, si sos menor de 65 años de edad, diabetes, asma, problemas de pulmón, si te vas a vacunar contra la gripe, hay que esperar 15 días para dársela de coronavirus, o viceversa, si te diste la de coronavirus, hay que esperar 15 días para dársela de la gripe, vacúnense con cualquier vacuna de coronavirus, las que le toque, todas tienen un porcentaje de efectividad, todas van a ser anticuerpos, es preferible eso a nada misma, y ojalá en algún momento entren más vacunas, porque sin lugar a dudas tenemos que completar el esquema de vacunación, la segunda dosis debe ser administrada a cada argentino, si no, es lo mismo que a la nada. Mientras tanto, distanciamiento social, barbijo, lavado de manos, y traten de no reunirse, si se reúnen, que sean al aire libre por lo menos, y con distanciamiento. Tordo, buena jornada, buen fin de semana, gracias por acompañarnos siempre, y a las órdenes, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. El doctor Matías Norte con nosotros, bueno, han pasado el 32 minutos de las 9, ya se nos atrasó todo, pero bueno, esta noticia cambió toda la agenda, el presidente dio positivo, nada, síntomas leves, pues inclusive decían, casi es una febrícula y una leve jaqueca, el antígeno dio positivo, veremos qué hace ahora el PCR que dice, ojalá que le dé negativo y listo, y a otra cosa, pero recordemos, si o las dos dosis puede pasar, pero ya el mismo Instituto Gamanes ya dijo, no hay ningún peligro, no hace ninguna enfermedad grave, menos aún ningún cuadro complicado, así que bueno, sí debe aislar, sí debe ver cuáles fueron los contactos estrechos de las últimas horas. Con Javier Martínez en Operación Técnica, con Aldana Aldi Romagnu, que en la producción periodística, hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, buenas razones. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com O al 4393-1000 O al 4902-2222 Consulta a tu médico oculista Porque son tus ojos Saraco.com IRSA Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA Líderes en Real Estate La Universidad de Belgrano Tiene abierta la inscripción para todas las carreras Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021 Universidad de Belgrano www.uv.edu.ar Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo Y esos que se ponen barbijo Le dicen a los que no tienen puesto el barbijo Que se pongan barbijo Y cada vez hay más gente circulando con barbijo Y el que se olvidó el barbijo Vuelve a buscar el barbijo Y sale a la calle con su barbijo Que hace que otros se pongan el barbijo Sumate al rebrote de barbijos Contagiar responsabilidad San Isidro En Laboratorios Vagó Trabajamos en el desarrollo de productos innovadores Para el cuidado de tu salud Un compromiso que se refleja en los más de 50 países Donde estamos presentes Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud En Lanús creemos en la educación de calidad Por eso estamos entregando kits de robótica A los centros educativos del municipio Para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos Que son la base de las industrias del futuro Informate en lanús.gob.ar Barra lanús construye futuro Lanús nos une Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gob.ar Barra vacuna COVID O chateá con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio Al negocio le llegan las heladeras de un depósito Al depósito le llegan heladeras en un camión Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras A la fábrica de heladeras le llega el acero Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa Ternium Acero para hacer Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bueno muy bien muy bien han pasado 37 minutos de las 9 de la mañana El diputado nacional Tito Estefano tiene la gentileza de atendernos Está haciendo una importante propuesta para no olvidar Y para homenajear a gente que hace muchos años, ya cerca de 40 Vivió en la Patagonia, en el sur argentino El conflicto por Malvinas de una manera muy cercana Así que los saludamos, buen día, ¿qué tal Tito? Ignacio Legrón saluda Hola, buen día Ignacio, ¿cómo te va? Un gusto Bueno, lo mismo, lo mismo Por supuesto hace pocas horas un nuevo aniversario Aquel hecho tan dramático del conflicto Para mí, mi interpretación es que casi selló la suerte del reclamo soberano Pero bueno, veremos la inteligencia de los argentinos para en los próximos años Ir construyendo todos los canales posibles para acercarnos lo más posible Pero lo bueno es que no hay que olvidar a los que tuvieron de una forma u otra Una participación en aquellos días, ¿no? A mí me parece que sí Me parece que es el reconocimiento Es muy importante Y Tierra del Fuego en eso lo vi de una manera muy especial Hace muchos años que Tierra del Fuego Todos los años hace su vigilia Que eso no tiene un color político partidario Sino que tiene un reconocimiento de toda la sociedad Y se transmite de generación y generación Porque son las grandes y chicos que van a ver el cambio del pabellón Y a acompañar a sus héroes Y a recordar esa gesta tan importante Hay un caso de un ciudadano de Río Grande Pedro Miranda Un oficial principal de la Fuerza Aérea Que tiene la condecoración de la cruz de la Nación Argentina Al el único valor de combate Que es la mayor condecoración Que puede tener un reconocimiento Que puede tener el Estado Nacional a un héroe Que, bueno, un oficial que desarmó tres bombas En tres ocasiones diferentes Una bomba que le pusieron al buque de Elma Formosa Que era un buque que transportaba combustible y armamento Para los soldados que estaban en Malvinas Y fue atacado por un avión inglés Una de las bombas cayó en bodega pero no explotó El buque fue hasta la variedad de Sebastián Y que ordenaron a Pedro Miranda Que en ese momento era su oficial Sigue siendo el oficial principal de la Fuerza Aérea Y era desarmarlo porque era armero Y bueno, desarmó la bomba Lo llevaron hasta el buque A los pocos días pasó algo parecido Con la fraganta antírope De los ingleses que hicieron hacer lo mismo Y no la pudieron desactivar Y la fraganta terminó un piéndose Un piéndose a toda la gente que venían a bordo El segundo episodio que tiene Miranda Es con un avión que va a atacar a la flota inglesa Y vuelve a Río Grande Y cuando está atrofizando con un problema De las bombas que todavía tenía Y del combustible que tenía Se le revienta un armático El piloto que era el capitán de fraganta Suiza, la Sexta Pero después el impulsor no funciona bien Así que termina Están quedándose en la pista Y queda el avión El avión sale de pista Y bueno Y ahí es la segunda oportunidad De Miranda desactivar otra bomba De este avión Y después el día 13 de junio Que vuelve a hacer lo mismo Con aviones Era de la Fuerza Aérea Pero aviones de la Armada Que fueron a hacer un ataque A la flota inglesa Y vuelven Y si no había alguien Que desactive las bombas Se tenían que secar los pilotos Y perder los aviones Y él se ofrece voluntariamente Con un armero de la Armada Desarpar las bombas Y se activan para bombas Ese señor vive en Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tiene un montón de educes Que viven Que nos hacen mantener presente El recuerdo Y la gesta Que tuvieron Muchos argentinos En abril del 82 Y en junio del 82 Y que me parece Que hay que mantenerlo vigente Y es parte de nuestra historia Tito, ¿cuál es el formato De lo que propones? ¿Un proyecto? ¿O qué formato Propones para ellos? No, el proyecto Es simplemente Que se reconozca A Río Grande Como una ciudad heroica Y que Ese reconocimiento Solamente hace Que Por generaciones No se pierda El sentido De lo que pasó La verdad es que La historia es esa De tratar de recordar Coherentemente Y de manera vívida Lo que pasa Para que se mantenga En el presente Y no se olvide Porque Digo, nosotros somos Hoy Todo lo que nos pasó antes No podemos borrar parte De nuestra historia Si no Ni lo justo Ni lo malo Todo hay que recordar Y eso es lo que nos Construye Todos los días Y me parece que Tener ese acto Y ese reconocimiento Yo ya pedí Ya hice un proyecto Para declarar Patrimonio Material de la humanidad Al centro De Malvinas De la vigilia De Malvinas En Tierra del Fuego Y ahora Eso pasa en Ushuaia Y ahora quiero que se reconozca A Río Grande Como ciudad Y que sea Un lugar donde Tengamos un acto nacional Y vamos a recordar La gesta de Malvinas Por siempre Hasta que Las Malvinas Terminemos Estamos estando Ahí fijándolas Y como territorio argentino Que es lo que tiene que ser Tito Un error gravísimo Que lo que tiene que hacer Es imponer la ley Hacer que se respeten Las instituciones Hay más de 125 denuncias Hechas contra la RAM O contra la MAP Como quieras llamarlo Y tanto la ministra Federic Como los que están a cargo De Odarda Son el presidente La vicepresidenta Y la vicepresidenta Del Instituto Nacional De Asuntos Indígenas Eligen En vez de Procesar Por los delitos A los responsables Eligen las mesas De diálogos Y no aplicar la ley La verdad Es que es un disparate Pero es parte De lo que nos toca Vivir hoy En los argentinos Eso Como vos bien decís Es realmente Lamentable Pero bueno Es parte De lo que te decía Lo bueno y lo malo Los contraintos Todos los días Por eso Estamos como estamos Bien Bien Ahí lo importante Es no olvidar Estar atento Que el gobierno Tome decisiones Que ustedes estén ahí La gente del sur Con los vecinos dañados Que tienen miedo Que tienen terror Y que el Estado Se haga presente Y la justicia también Eso es lo más importante Hoy Así es Nosotros Vamos a estar Yo voy a estar Esta semana Que viene Acompañando a la Patricia Y vamos a ir Estamos de contacto Con la familia Si vamos a ir A tomar contacto Con la situación Porque creo que Es nuestra responsabilidad Como diputado nacional Como legislador Tito Cuenten siempre con nosotros Saben muy bien Buen fin de semana Feliz espacio para mañana Para vos y para la familia Grupo de trabajo Y siempre presente Junto a la gente Que lucha por cambiar Esta situación Esta situación tan Tan penosa Y tan paradójica Que vive la Argentina Un fuerte abrazo Y gracias Muchas gracias Ignacio A vos Un saludo a la audiencia Feliz espacio para mañana Gracias El diputado Tito Estefani Con nosotros Gracias Tito Estefani Han pasado ahora 46 minutos De las 9 de la mañana Con Tuti Con Javier Martínez En la operación técnica Y Aldana Nadis Roma Ñuque En la periodística Hasta las 11 En Ecomedios Buenas Razones Siempre es un gustazo Conversar con el doctor Eugenio Semino Que es el defensor Del pueblo De la tercera edad Y que ya está bien En figurilla Para lograr Que atiendan Todos los temas No solamente Que vacunen A la gente De la tercera edad Que tome ritmo La vacunación Sino el resto De los temas El PAMI Todo lo que necesita Los cuidados diarios Y las demandas diarias Y bueno Y después los ingresos No digo Me libre Eugenio Bienvenido Buenos días ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte Lo mismo Eugenio Bueno Éramos poco Y dio positivo El presidente Pero digo ¿Cuántas cosas Para repasar? Vos que todo día Luchás justamente Para proteger A la tercera edad ¿No? Sí, sí Realmente Bueno En un momento Muy muy particular Muy difícil Porque inclusive Como se venía previendo Hoy los niveles De asistencia De vacunación Debieran acelerarse Mucho más Que lo que Realmente Hoy está pasando Y a esto Y a esto se le suma Que el adulto mayor En este contexto Está totalmente Minusválido Económicamente Nosotros hemos calculado En las últimas horas La canasta Del jubilado Cosa que hacemos Desde hace Once años Y nos da Y tiene que ver Con la vida Del adulto mayor En grandes ciudades Incluidos Gastos de vivienda Nos da 64.000 pesos Cuando uno Esto Lo Toma En relación A los saberes Se hace Mucho más Violenta La comparación Porque 20.000 pesos Que es el haber Que cobran 4 millones y medio Ni triplicándolos Llegan a cubrir Esas necesidades ¿No? Realmente Inclusive Hemos visto Que Cuando tomamos El último año De abril A abril De este año De abril Del 2020 Lo que se ha incrementado De esa canasta Es el 42% Es decir Bastante más Que Lo que fue La inflación A nivel General Que fue El 36.1% Y esto Sumado A lo que Señalaba anteriormente Un escenario Donde Sigue habiendo Muy poca vacunación Al día de hoy Nacho Estamos Prácticamente En un 13% De adultos Mayores Vacunados Con una Dosis Es decir Es más Los argentinos Que han Completado La vacunación Son Apenas Unos 800 Perdón 650.000 Por lo cual La Segunda Ola O Lo que Es El preámbulo De la Segunda Ola Se ha Ido Acelerando Con un Rebrote Muy Importante Que tenemos Al día De hoy Y La vacunación Sigue siendo Escasa Más allá Que a esto Hay que agregarle Y que llama Mucho La atención Que de los 3.200 300.000 Argentinos Que tienen Una dosis Prácticamente No hay Adultos Mayores Son muy Poquitos Son apenas Un tercio De ese Total Recordemos Que personal De salud A nivel País Son 800.000 Por lo cual Hay un millón De vacunas Que no sabemos Que destino Han tenido Y llama la atención Por ejemplo Y seguimos viendo Desvíos Si me permite Seguimos viendo Desvíos Al Calafate Aquí allá Y después El intendente De Chacabuco Dice No me mandan Vacunas Efectivamente Ayer hablé Con la gente De Chacabuco Inclusive Estuve el año Pasado Tienen Un geriátrico Muy Antiguo Ellos Y Le mandaron La misma Cantidad De vacunas 650 A Chacabuco Que no maneja La intendencia Que a Pintos Que Tiene El 10% De habitantes Es decir Chacabuco Tiene 25.000 Pintos Tiene 2.500 Le mandaron A ambos 650 Y a su vez Los intendentes No pueden Disponer De esa vacuna Porque las Dispone En la región Sanitaria Por lo cual La vacunación En Provincia De Buenos Aires Es un verdadero Caos En Ciudad Es la contracara De esto Porque hay Una vacunación Escasa Porque Llegan Pocas dosis Pero muy ordenadas Se terminó Con mayores De 80 Ya se comenzó Con mayores De 75 Y la semana Que viene Con mayores De 70 Es decir Por lo menos Hay grupos Bien determinados Y la buena noticia En Ciudad Es que se ha terminado Todo lo que es Residencias Geriátricos Están Totalmente Vacunados Mientras que Te escuché en la semana Y además destacaste El trabajo Con la doctora Singoni Sí Que ha sido Realmente Con su equipo Ha sido Artífice De una Tarea muy Complicada Que es La vacunación De geriátricos Y a su vez Ahora está Trabajando La vacunación De los pacientes Postrados En domicilio ¿No es cierto? Pero bueno Se avanza Como decíamos Muy Este Muy Muy a paso Lento Por esa Escasez De vacunas Aparecen Comunicados Que dicen Llegaron 500.000 De acá 400.000 Del otro lado Hay una Ratificación Que sí Quiero hacer Que es Que las vacunas No pueden Esperar La segunda Dosis Más allá De los protocolos Que establece Cada vacuna Esto Es muy Claro Inclusive Hay ya Denuncias De profesionales El propio Decano De la facultad De odontología De la universidad El salvador Hizo una denuncia Sobre colegas De él Que habían recibido La primera Dosis De astrazéneca Perdón De astrazéneca De sinofarm Sinofarm Es la que está Entrando ahora De China Y Cuando Bueno Le quieren Posponer La segunda Dosis Se hicieron El Examen De antígenos Y no Tienen Anticuerpos Prácticamente Vale decir Que En ningún Caso Se puede Pensar En prorrogar Lo que Corresponde Por protocolo Es decir Cada dosis En el Correspondiente Momento La que tiene Un periodo Ventana Más amplia Es La Oxtra AstraZeneca Eugenio Por último Tu consejo Que siempre Es muy oportuno La tercera Que esté atenta Porque están Llamando Ya entraron Con la franja De 70 La fase 2 En ciudad Que estén atentos Tranquilos Porque están Convocando A vacunar Exactamente Es decir Por ahora Los que se inscribieron Que fue El jueves A partir de las 6 De la mañana Recibieron La notificación De esa inscripción Fue muy auspiciosa En la primera Hora De inscripción Se inscribieron 30.000 Así que Realmente Hay una gran Ansiedad Por la vacunación Pero Van a recibir En cualquier momento Por eso Hay que Observar La AP Permanentemente Todos los días Donde Está la asignación Del turno Y del lugar Es decir Se les va a dar A optar Esto siempre Depende De Que tipo De vacunas Vaya a ver Claro Pero eso Está muy Ordenado Está muy Bien El único Problema Que tenemos Se calcula Que todo Este segmento De vacunación Se puede Estar terminando En 15 A 20 días De existir La provisión De dosis Necesaria Recordemos Una vez más Dos cosas Vos sos médico Lo sabés Esto lo puedo preguntar Puede pasar Lo del presidente Tener algún síntoma No se va a enfermar Ni gravemente Menos aún Tener una complicación Más grave Esto es importante Que lo aclaren No teman Hay que darse la vacuna Y segundo ¿Cuál es el total De personas O de digamos Adultos mayores No sé cómo Lo definís Que Medido En el ciudad O en el país ¿Qué número es? 7.400.000 Y están Con una dosis Alrededor De un millón Un millón y pico Y el otro tema Que hay que Multiplicar Y agregarle Varios ceros Es a los testeos Seguimos con 50.000 testeos Que es Nada Tan escaso Como lo eran El año pasado Tenemos que hacer Testeos Para detectar Para poder aislar Hay que seguir Con todos los cuidados Y tal vez Aumentarlos El uso Del barbijo Correctamente Mantener La distancia Social Eso lo hacemos Los ciudadanos De a pie Es decir En los autocuidados Lo que nos debe El Estado Es la provisión De testeos Que insisto Se tiene que Hacer por lo menos Por lo menos No menos De 200 a 300.000 Y seguimos En el rango De los 50.000 Por eso Cuando aumentan Los casos Se los relaciona Con los testeos Y en realidad Esto no No es así Es decir Una sola aclaración Técnica Porque a veces Vemos que Hay 10.000 15.000 De un día Para el otro Y No importa La cantidad De testeos Sino La proporción De positivos Que tienen Esos testeos Por ejemplo Si se hacen 10.000 Y aparecen 1.000 Positivos Es el 10% Si se hacen 1.000 Y aparecen 100 positivos Es el mismo 10% Vale decir Que No es que Aparezca Menos O más Sino El porcentaje Sobre la cantidad De testeos Que se hacen Hoy es un porcentaje Alto Importante Y esto Es lo que Enciende Las alarmas Eugenio Recordame Como siempre Todas las vías De la Defensoría Habilitadas Si Es 4338 4900 Es el teléfono Lo que tiene Que ver Con nuestro Mail Es Tercera Datos Letras Arroba Defensoría Punto Org Punto Ar Nuestra página Es www.gerontovilla Y que sepan Que todo el tiempo Las 24 horas Reciben atención Y respuesta Así que Gracias como siempre Por la atención Por la gentileza Felices pascua mañana Para vos y para la familia Grupo de trabajo Y a las órdenes Eugenio Muchas felicidades A todos El mejor deseo A cuidarse Que todo esto Va a ser un mal recuerdo Dentro de poco tiempo Si nos ayudamos Entre todos Si el Estado Tiene la responsabilidad Que debe Exactamente Eugenio Muchas gracias Muchísimas gracias El doctor El médico Eugenio Semino Que es el defensor Del pueblo La tercera Un genotelo Bemilente Muy bien Cerquita de las 10 De la mañana Vamos a actualizar Entonces Una linda jornada En Buenos Aires Tenemos bueno Cielo parcialmente Nublado Pero vamos llevando Una linda jornada En Buenos Aires Cerquita de la semana No va a llover Va a haber mayor O menor nubosidad Y temperaturas agradables Y tanto para hoy Como para mañana Se están anticipando Temperaturas Realmente agradables Esto es lo importante Porque ya estamos En el otoño A recordar Y entonces Cuanto más demoremos La llegada De los primeros fríos Esto va a ser Aún mejor Ahora tenemos 21 grados Tres décimos Linda temperatura Bajó un poquito La humedad Estaba en ochenta y pico Estaba en setenta y tres La presión Medida de hectopascal La presión atmosférica Mil diecisiete punto ocho El viento del norte A catorce kilómetros Por ahí La temperatura linda Justamente por eso Y la obesidad perfecta Diez mil metros Máxima para hoy Veinticinco grados Hasta las once De la mañana Aquí en Ecomedios Buenas razones Decíamos Recién hablamos Con el doctor Eugenio Semino El defensor del pueblo De la tercera edad De la zona de De Chacabuco De Pinto Y tenemos la suerte De tener al intendente De esa bellísima ciudad Y zona Víctor Ayola Intendente De Chacabuco Víctor Ignacio Regueroz Saluda De Deco Medio Buenos días ¿Cómo le va? Ya Un gusto Lo mismo Gracias por atendernos Recién Eugenio Semino Quien debés conocer muy bien Nos hablaba De la diferencia Que hay A pesar de que Hay mucha más población En esa bella ciudad Que es Chacabuco Tan productiva Y Pinto Que mandaron La misma cantidad De dosis Pero Ustedes tienen Mucha más gente Alguien Alguien tiene que darse cuenta En las regiones sanitarias Que digamos Digenerar un poquitito El tema de la población ¿Cómo están con vacunas ahí? Nosotros con vacunas Bueno Hace tres semanas Que no tienen la vacuna Al capital Hemos vacunado Con una sola vez Con la primera dosis Un 14% De la población Y con dos dosis El 3% Solamente De la población Y la verdad Que nos preocupa Porque bueno Se viene una segunda ola Y esa segunda ola La única forma De surfearla Como quien dice Estiriendo A los grupos De riesgo Más vulnerables Vacunados ¿No? Y eso No está ocurriendo No está sucediendo Entonces Nosotros Lo que proponemos Es primero Que se nos tengan En cuenta Los intendentes A los intendentes No se nos han tenido En cuenta Para el tema De la vacunación La provincia Ha armado Postas De vacunación Provincial Y nosotros Tenemos todos Los equipos De vacunación Municipal Que vienen Vacunando Desde hace décadas Que tienen Amplia experiencia Y bueno Nada No estamos pudiendo Trabajar junto A la provincia Con el tema De vacunación Nosotros queremos Ser parte De la solución No parte Del problema ¿No? Estamos a disposición Tenemos voluntad Para ayudar Para acompañar Un poco La idea es esa Y también nos pasa Que en algunas localidades O en todas las localidades Del partido Algunas localidades Están a 70 80 kilómetros Frente a esta situación Estamos bastante preocupados ¿No? Y lo decimos abiertamente Porque queremos Ya te digo Nuevamente Ser parte De la solución Y acompañar A la provincia De Buenos Aires Víctor Además sabemos Que esa zona Es muy laboriosa Es muy productiva Nunca quieren Nunca quieren Bajarse del caballo Ni salir del campo Ni bajarse De los camiones Con lo cual La gente sigue Haciendo su laburo Y tienen que estar vacunadas Lo que es increíble Con la tradición Centenaria Que tiene Argentina Que hasta homologado Vacunas Para otros países Que tenemos Una tradición De vacunación Con un bar de médicos Con un cronograma Yo no sé Porque se deja fuera Los que saben Digamos El tema Es que entre todos Saquemos esto adelante ¿Qué tipo de discriminación? ¿Qué es política? ¿Quiénes son Los que manejan Este tipo De vacunación Así? La posta de vacunación Para mí Es totalmente Innecesaria ¿No? Primero Porque no tiene La experiencia Que tienen Los equipos De vacunación De los municipios Segundo Si vos me decís Que llegan 20.000 vacunas A Chacabuco Y que nosotros Como municipio No nos podemos Aplicar Bueno Estaría bueno Que se haga una aposta Pero si no Hoy que hace Tres semanas Que no tenemos Vacunas Es totalmente Necesario A mí me parece Que si trabajamos Junto Todo lo que fue El año pasado Codo a codo Con la provincia Y con la nación En dar batalla Nadie Por ninguno No digo Que hay Que hay Que no lo haga Nosotros queremos Que la vacuna Le llegue a ese abuelo Que lo está esperando Hoy conocemos Un montón de abuelos Que están esperando La vacuna Y conocemos Respetando obviamente Las autoridades Nosotros respetamos mucho A la provincia Pero bueno En este caso Tenemos que plantear Nuestra posición Tres semanas Y cómo está Chacabuco Cómo están los positivos Las camas Cómo está la gente Por ahí Tres semanas Sin vacunas Ahora Hubo un descenso De casos Y estamos en una meseta Y un centenar De casos activos En total Desde que comenzó La pandemia Tenemos aproximadamente 3.000 casos Y 60 fallecidos Lamentablemente Pero En los últimos días Empezamos a ver Que se empieza A elevar Las consultas En las guardias febriles Empiezan a aumentar Las consultas Y bueno Esto seguramente En 14 días Pues el interior Tiene O va desfasado Diríamos Con un retraso De 14 días Con respecto A lo que ocurre En el conurbano En el AMBA Y capital Así que nosotros Suponemos que De acá 10 días 14 días Va a empezar A aumentar Constituladamente El tiempo de mercado Perfecto Y ¿Alguien te pone La oreja en la plata? ¿Alguien le escucha? ¿Reclama De los intendentes O no? A ver A veces A veces Con nosotros Con el micro Hablado En algunas oportunidades El cliente Ha estado El sistema Dispuesto Lo que pasa Que uno no puede Andar Con la vida Formal Con la atención 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 Ahí te alejaste De la bocina Te escucho mal Ahí No sé Acercarte Si podés A la bocina Ahí te escucho mejor Ahí te escucho mejor Ahí te escucha Que digo que En la región sanitaria A veces No hay respuesta ¿Viste? No tienen certidumbre Sobre cuándo Van a llegar Las vacunas De qué manera Entonces bueno Me parece que Teníamos que Facilitar Los medios De comunicación Para poder Entre nación Provincia Y municipio Para poder Trabajar en conjunto ¿Y cómo está La gente Está laburando? No hay Nuevos cierres No hay restricciones La gente Ahí la gente Se va a laburar Digamos Gente En la comarca Son de trabajo Sí Obviamente Sí No La gente Está Prácticamente El 97% De las actividades Comerciales No comerciales Están liberadas En Chacabuco ¿No? Es decir Solamente quedan Por ahí Los boletes Que no Que están cerrados Las casas de fiestas Muy grandes Están cerrados también Pero lo demás Está Está trabajando Normalmente Siempre Concientizando Sobre las medidas De prevención Y de protección Que hay que tener ¿No? Así que eso Lo tratamos de Concientizar Permanentemente Y con un ojo Mirando A lo que viene ¿No? Entonces Entre todos No tenemos que cuidar Yo digo Que lo que determina La posibilidad De infección No es la actividad Salvo actividades Específicas Como ser médico Por ejemplo Lo puede ser Sino lo que determina La posibilidad De infección No es la actividad Sino la conducta De cada uno ¿No? Entonces Hay que cuidarnos Entre todos Y no queremos Tener que ir a Pazes anteriores Que son restrictivas Cuidado de De la ciudad Cuidado entre nosotros Entre los vecinos Debe ser Un cuidado Colectivo Y individual Víctor Antes de despedirte ¿Cuál es el color Político De la Intendencia De Chacabuco? A ver Nosotros somos Junto por el Cambio Y yo como intendente Que en mi segundo periodo Soy de Unión Cívica Radical Así que bueno Somos radicales Víctor Un fuerte abrazo Gracias por tu atención Cuenten con nosotros Ojalá que rápidamente Lleguen las vacunas Que utilicen El personal histórico De vacunación Que es de lo mejor Y un saludo Para toda esa Esa bella ciudad Esa bella gente De Chacabuco Un fuerte abrazo Bueno Muchas gracias Por tenernos en cuenta Por visibilizar Nuestras opiniones Y nuestra posición Y bueno Y por mirarlo Hacia el interior Que eso es importante Por favor Víctor Es donde viene la riqueza Es donde viene la riqueza Del país Un abrazo Víctor Gracias Víctor Ayola Intendente de Chacabuco Con la enorme gentileza De atentar Nos escucharon En el final Lo dejé para el final Es de De Juntos por el Cambio Es de Unión Cívica Radical No es de ellos Como dicen Viste ellos y nosotros Esta estupidez Que sale desde El régimen Entonces como es radical Como es de Como es de los otros Como dicen ellos Hace tres semanas Que le mandan vacuna Que lindo Y utilizan postas Como ya me contaba Rubén en Mar del Plata Que lo mandaron a vacunar A la Conchinchina Y en lugar de Respetar Los sobrenomas Que Mar del Plata Tiene de manera centenaria De vacunarte Cerca de tu casa Como en la ciudad Que te dan a elegir Lo que queda más cerca No te mandan A vacunarte A Cobunco Viste Chacabuco Tres semanas Sin vacuna Kicillof Kekla Y Holland No le mandan vacuna ¿Por qué? Porque es radical Porque eres junto Por el Cambio Si fuera Si fuera de ustedes Como dicen ustedes Le mandarían vacuna Déjense de joder Viejo Discriminar Hasta en eso Discriminar Y a la Cámpora Le mandan vacuna Le ponen vacunatorio ¿Por qué no se dejan de joder? Dale Hasta las 11 de la mañana Buenas razones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud Es más servicio Más beneficios Y excelente atención Con los mejores médicos Llama a MGN Salud Al 4629 3351 Y aprovecha Tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud Todo es más fácil Superintendencia Al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 ¿Querés ver bien A todas las distancias Y con un solo anteojo? Solicita un turno En saraco.com O al 4393.000 4902.000 2222 Consulta a tu médico oculista Porque son tus ojos Saraco.com IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En real estate La Universidad de Belgrano Tiene abierta la inscripción Para todas las carreras Inicia tus estudios Ingresando en marzo 2021 Universidad de Belgrano www.uv.edu.ar Usar barbijo Hace que otros Se pongan barbijo Y esos que se ponen barbijo Le dicen a los que no tienen puesto el barbijo Que se pongan barbijo Y cada vez Hay más gente circulando con barbijo Y el que se olvidó el barbijo Vuelve a buscar el barbijo Y sale a la calle con su barbijo Que hace que otros Se pongan el barbijo Sumate al rebrote de barbijo Contagia responsabilidad San Isidro Municipio En Laboratorios Vagó La investigación y el desarrollo Son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores Y de máxima calidad Son logros del presente Que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética Al servicio de la salud En Lanús Lanzamos el Plan de Seguridad 2021 Vuelve el programa Senderos Seguros Serán 21 corredores escolares Protegidos por agentes de policía local Y seguridad ciudadana En los horarios de entrada y salida de los alumnos Informate en lanús.gov.ar Lanús Nos une Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Llegás a tu casa con un auto nuevo Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes A la fábrica de autopartes le llega el acero Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo Ternium Acero para hacer Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Give it up for Naughty by Nature Che, por las dudas Le decía Javier Por las dudas Que no sé para gente de Kicillof De Keclar y compañía Y Holland El prefijo telefónico de Chacabuco Hace tres semanas le mandan vacunas Por supuesto, claro Es de Cambiemos Junto por el Cambio Entonces lo dejan Lo tiran al fondo El prefijo telefónico 02352 Che, le doy las coordenadas Por la duda que no sé por donde queda 34 grados 38 minutos 0 segundos sud Y 64 grados 01 minuto 00 oeste Digo como para que se ubiquen Es un municipio del noroeste de la provincia de Buenos Aires Que tiene casi 35.000 habitantes Como para que sepan y le manden vacunas a los muchachos Los muchachos Los muchachos No le mandan vacunas a los que no son del color de ellos Los muchachos Los muchachos Los muchachos Vacunistas Dios me libre Qué sinvergüenza que son Qué sinvergüenza que son Vamos Mar del Plata Rubéncito Vázquez Lo mandaron a vacunarse a la conchinchina Rubén, bienvenido Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Ya volviste del lugar donde te mandaron a vacunarte O todavía estás viajando Sí, a mí relativamente me quedaba cerca Para qué le voy a mentir Yo vivo sobre la ruta 88 En el inicio de la ruta En la avenida Juan B. Justo Y me mandaron a Chapadmalal Pero no Chapadmalal en la costa Porque encima está confuso Y hay gente que se fue a vacunar Al complejo de los hoteles de Chapadmalal Y eso no tiene nada que ver Con la estación Chapadmalal Donde me mandaron a mí Dios me libre Está por la 88 Pegado a Batán Camino a Necochea Bueno, pegado a Batán Está ahí en las canteras Donde están las canteras De piedra del Mar del Plata O de General Pueyrredón Ahí hay un pueblito Que se llama estación Chapadmalal Hay una fábrica de ladrillos Muy importante de la Argentina Ahí en esa localidad Y bueno, ahí me tocó ir a vacunarme En el día de ayer Un lugar muy práctico Como vos me decís siempre Los vacunatorios históricos De ciudades como Mar del Plata Con el intendente de Chacabuco Y me decían Mirá, tenemos vacunatorios de toda la vida Con gente que conoce el partido Que conoce los secretos Viste los doblajes Las cosas como igual que Mar del Plata Y vos me lo dijiste En lugar de utilizar los vacunatorios históricos Que conocen casi al centímetro Inventan las regiones sanitarias La verdad que no tiene sentido eso Sí, aparte Los turnos se dan O las asignaciones de lugares Se dan desde la plata Entonces, ¿qué pasa? Conocen menos Y por ahí A una persona que vive En Plaza San Martín En pleno centro En Luro y Politirigoyen Tiene que venirse a vacunar Hasta la estación Chapalmalal Por ejemplo Entonces Me tocó Me encontré con gente amiga Del centro ¿Qué es que hace? Claro, lo que es Te iba a preguntar La poste queda un poco más cerca Pero Gente de Labrito La mandan a vacunar ahí Exactamente Exactamente No hay Y a lo mejor Algunos de acá De la zona de Batán Tiene que ir a vacunarse Al 1, al 10.000 11.000 Que es casi llegando al cáncer Totalmente ilógico Ya le diría que esté vacunada La patrona y vos Una gran alegría Muy linda foto Circuló Se hizo viral la foto Se hizo viral Exactamente Me iba a decir Me iba a decir Uy, hasta que me confundió con otro, ¿no? Claro Sí, sí Hubo uno que se confundió Pero bueno No, ese está El que confundió Maneja un vacunatorio No vamos a decir quién Escuchame un cito Claro Sí, escuchame un cito No, te iba a decir ¿Cómo está la semana santa en Mar del Plata? Bueno, te cuento que el tiempo está extraño Veo hoy a las 8 de la mañana Se larga un diluvio en Mar del Plata Impresionante Ahora está saliendo el sol Otra vez ya volvió el sol Pero el clima No hay prognóstico de lluvia Clima de parcial nublado Con temperaturas de 23, 22, 23 Así que más o menos Está como para Seguir disfrutando de Mar del Plata Hoy hay gente Ya en este momento Hay gente en la playa ¿Cuánta gente entró? Me marcabas en la Creo que el miedo A esos jueves Me decías que Había mucha reserva ¿Cuánta gente entró a Mar del Plata? Todavía no hay número definitivo Pero se estimaba Que con lo que Estaba viniendo Se llegaba a 180 200.000 personas Que iban a venir a la ciudad Y el tiempo Bueno, como te decía Está a 17 grados Ahora la temperatura Pero está agradable Está como para estar Caminando por lo menos Por la playa ¿Cómo están los positivos Y la situación de COVID En Mar del Plata? Bueno Vienen subiendo otra vez Los casos en Mar del Plata Habíamos logrado estar En menos Habíamos bajado de 100 O casi una semana completa Que estuvimos entre 70 Y 90 casos Por ahí Y ahora hoy Ayer por ejemplo Tuvimos 161 otra vez Nos fuimos para arriba Veníamos de 140 El día anterior 120 el anterior O sea Empiezan a subir los casos Leves Nada tiene que ver Nada tiene que ver Semana Santa ¿No? Nada, nada ¿Y son leves O con alguna complicación? No, no Son leves Son leves Camas de terapia intensiva Tenemos 20 camas Ocupadas en este momento O sea No es significativo No es significativo Pues se reforzó mucho Y como Como dice siempre Y hoy es el intendente La gente La fuerza viva Mar del Plata No quiere parar nada Ni que lo manden a fase 1 Ni para nada Que sigamos laburando Y cuidándonos Sí De cualquier manera Te aclaro que Están Amenazando Como quien dice Desde la provincia Claro Ayer habló El jefe de gabinete Del ministerio de salud Salvador Giorgi Dijo que Todo está En evaluación Luego del fin De semana largo Vamos a tener novedades Se evalúa El cierre De algunas actividades Ante el aumento De casos Se empieza a rumorear Que podría haber Cierre de Cines Bares Actividades Recreativas Y de ocio No así Todo lo que sea Productivo Que tendrá que seguir Con estrictos protocolos Ahora Ahora Sin embargo Es el rumor Que hay Después del lunes Clecler 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 Bueno Dijo ayer Se está anotando Los efectos De la vacunación Entonces ¿En qué quedamos? Sí No tienen claro Los muchachos Están Uno va por un lado Uno dice una cosa Y el otro Le contradice Estar permanente Así No tienen acostumbrado No tienen acostumbrado Usted conoce bien Mar del Plata Y yo De refilón Por tantas referencias Sus Y por haber ido Tantas veces Yo creo que El marplatense Como mucha gente Del país Si lo quieren Volver a Condenar A que cierre el negocio A quebrar No sé Hasta qué punto Le va a salir bien Yo creo que No tiene No tiene plafón Para cerrar nada Es más Me da la impresión Que hasta estos rubros Que te estoy mencionando Que se habla De que pueden cerrar No, no, no Eh Marjullando Aceptaron Ver el tema De dos a seis De la mañana Que se cerraron La nocturnidad Pero Nada, nada Hasta ahí Si donde le quieran Poner una cosa más Yo creo que Explosa todo Provencito Y por último Como le pregunto siempre Usted que tiene Tanto conocimiento Del paño Ya arrancamos Con abril Eh Me parece Me parece Hace un mes Más movido Políticamente ¿No? ¿Qué tiene usted? Sí, sí, sí Va a empezar Están empezando Todos a moverse Activamente Y en los diferentes Eh Frentes políticos ¿No? Eh Aparecen Peronistas Que están armando Grupos Por separado De De la De la cúpula De la cámpora Del gobierno Y ahí Está Anduvo Randazzo Armando Está Bueno El amigo Moreno Que también está muy activo Este El amigo Moreno Sí Estuvo Estuvo Muy activo El hombre Armando Con gente De aquí De la ciudad Están recorriendo Los barrios Estuvieron recorriendo Los barrios No sé si ¿Qué puede ir a contar Quién le está dando Una mano Moreno? Bueno Mire Se va a ser interesante Sí, sí, sí Este Por otro lado Está El sector Del Frente De Junto por el cambio Alguien que está Muy activo Es El senador Provincial Luca Fiorini Conto con el Senador Costa Que están Armando Toda una movida Donde intentan Que sumar Peronistas En ese sector Fiorini Fiorini Convengamos Lo echó Maza De su sector En su momento ¿No? Y se fue A refugiar A Frente A Junto por el cambio Y ahora En Junto por el cambio Está tratando De armar Su espacio Para lograr Capturar Algunos Cargos Mucho decepcionado Es que hay mucho decepcionado ¿No? Sí, 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 sí Así que bueno Él está con el colectivo Juntando heridos Del peronismo En una palabra Exactamente Y para sumarlos A Junto por el cambio Así que sí Están activos Todos Por el momento Los que pararon Esta semana Fue un poco Los radicales Que bueno Ya pasaron En su elección Ahora están Reacomodándose Algunos Volviendo al redil Algunos Otros Viendo Que es lo que van a hacer Porque se quedan Con lo de la brocha ¿Vieron? Los que jugaron más Claro Así que bueno Y por último Como es muy cara Para la ciudad A fecha ¿Cómo fue ayer Lo de Malvinas En Mar del Plata Rubén? Bueno Un acto muy Importante Que se hizo En el monumento A los caídos de Malvinas Que tenemos aquí En la ciudad Muy austero Muy con mucho protocolo Estuvo el intendente Hablaron la gente De De los Centros De Excombatientes Y lo que más Hay que resaltar Es que planteó El Presidente del Centro En su discurso Que Argentina Si sigue Con la grieta Que tiene Vamos derecho A un caos total Dicho por esta persona Que verdaderamente Uno esperaba Otro tipo de discurso No tan Este Policizado Y que Reclamamos bien Nos podemos defender La Patagonia Porque las RAN Nos están sacando soberanía Es ridículo Claro Claro Rubensito Acá me dice la gente De producción Que informan Que en La Plata Creo que a ustedes Le van a mandar A Zapala Para la segunda dosis La segunda dosis En Zapala Tengo Le toca en Zapala Así que vaya preparándose Rubensito Bueno Gracias Un abrazo Feliz Paco Para todos Igualmente La casa está en orden Sí, sí, sí Chau, chau Chau, chau Qué grande Rubens, más crema de plata Lo mandaron a Chapalma Nada La vacuna Vos podés creer En lugar de hacer todo Con los vacunatorios De cada lugar No, se meten los muchachos Los muchachos Los muchachos Para la liberación ¿Viste? Papá Que después hacemos la B Vamos a hacer la revolución Vamos a hacer Y ahora va a venir La vacuna cubana Sí Éramos poco Lo que sí me siento Porque vamos con música Javier Parece que la vacuna cubana ¿Sabés lo que tiene? Mucho azúcar, chico Vale No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Bueno, vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Echo Arroba Ecomedios Punto com Muy bien, muy bien Con Javier Martínez En la operación técnica Con Aldana Y Romagnuc En la producción periodística Hasta las once de la mañana En el sistema nacional De ecomedios Buenas razones Ahora, veintiún grados Tres décimos Linda jornada En Buenos Aires La humedad Setenta y tres por ciento La presión atmosférica Una de las bendiciones De la tierra Tener Tener atmósfera Cuánto Si le explicáramos A todos los chicos Lo importante Que es tener atmósfera Tener magnetismo Terrete Y tener la luna Cuidaremos un poco más El ambiente Cuánto hay para hablar De eso Cuánto, cuánto Bueno, mil diecisiete punto ocho Viento norte A catorce kilómetros La humedad perfecta Diez mil metros Mientras todo esto Sucede en Ciudad Gótica Todos los países Están Allornándose Para hacer frente A los desafíos Del siglo XXI En legislación En ser elegibles Para la cien mil Hay un trabajo muy bueno De qué oportunidad Genera La varadura Del gigante Evergreen De bandera De bandera China Que cerró Durante una semana Mi vieja me hablaba De chiquito Cuando él cruzaba Con elma El canal de Suez Y generó Un desastre mundial Porque hoy El mundo globalizado Tiene partes De aquí Allá Y cómo Estados Unidos Podría Mirar otra vez A la región Para Las fábricas Establecidas En nuestra región Aprovechen El miedo Que sembró Y los problemas Que generará Este barco Que tuvo Una semana Con cerca De 19 mil Contenedores Pasa por ahí Más o menos El 10% Del comercio mundial Pero claro Los países De la región Ya lo están aprovechando Menos Argentina Nosotros estamos En otra liga Estamos jugando Otro partido Muchachos Esa es la verdad Estamos intentando Destruir lo poco Que queda del privado Con más presión Impositiva Con más déficit Con más inflación Peleándonos Con todo el mundo ¿Dónde ¿Dónde pensarán Terminar? Porque la pregunta Es a dónde Nos quieren llevar Bueno, yo tengo Claro a dónde Nos quieren llevar Pero que lo diga Un experto Doctor Aldo Abrán Como siempre Disculpe la introducción Aldo querido De la Fundación Libertad y Progreso Buenos días ¿Qué tal? Buen día Un gusto estar Charlando con ustedes Aldo ¿Cómo está el partido? Claramente Como vos decís La Argentina Está en otra sintonía Y eso se nota ¿No? Se nota en la decadencia Que llevamos Que nos lleva Además de crisis En crisis Ya desde hace décadas Hemos tenido Economistas Que han inventado Cosas tan estúpidas Como vivir con lo nuestro ¿No? Imaginate Si alguien tuviera Que vivir con lo nuestro O la Argentina Tuviera que vivir Con lo nuestro La cantidad de inversión Que hay que hacer En el país Para que realmente Se pueda desarrollar Implicaría Una necesidad De obligar a la gente Porque habría que obligarla A hacer un ahorro Fenomenal Una gran parte De su De su ingreso A ahorrarlo Ahora vos sabés Que si vos ahorrás Una gran parte De tu ingreso Y encima Lo hacés involuntariamente Porque Claramente Si es un porcentaje Muy grande Lo que va a pasar Es que vas a vivir Muchísimo peor Que si ahorraras Lo que vos querías ¿No es cierto? Y eso Claramente Es lo que evita No vivir con lo nuestro Ser un país confiable Con reglas de juego Claras Con leyes Modernas Como vos decís Que están tratando Imponer En todos los países Que progresan Eso lo que hace Es que vos puedas Descargar parte De tu Esfuerzo De inversión En el ahorro En el ahorro Externo La mayor parte Siempre De la inversión Se hace con El ahorro local Pero Cuando vos necesitas Mucho 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 ahorro Mucha inversión Porque el ahorro Es lo que genera La inversión Bueno Vas a tener que descargar Una porción mayor De esa inversión En el ahorro externo Y de esa forma Vos podés mantener Seguir manteniendo Un nivel más alto De vida De tu población Con la perspectiva De que bueno El día que Esas inversiones Hechas con ahorro Externo Estén productivas Vos vas a poder Pagarla Con parte De lo que se produzca Esos créditos Y con el resto Seguir mejorando Tu nivel de vida Pero bueno Acá Hemos decidido Que los de afuera Son malos Parece Y que Vamos a vivir Con lo nuestro No solamente En ese sentido Sino también En lo que vos comentabas Hace un rato ¿Quién va a venir A invertir en la Argentina Para armar Como una cadena De producción En la cual nosotros Producamos un insumo Para probarle A las empresas De Estados Unidos O de otros países Que por ahí Tendría El menor riesgo Digamos El atractivo El menor riesgo De no tener que pagar Por pasar por el canal De Suez Y que se vuelva A cruzar ahí Y encallar un barco ¿No? Nadie ¿Por qué? Porque acá El problema No es que encalle Un barco En el canal De Suez Sino que nuestros gobiernos Por ahí Al señor Que te está produciendo Este insumo Para vendérselo A alguna empresa De este lado Del mundo Resulta que el gobierno Es el que le prohíbe Entrar los insumos Que necesita Para producir A su vez Este otro Este otro insumo Que va a exportar ¿No? Es lo que está Importando hoy En la Argentina Y vos decís ¿Quién va a invertir En la Argentina En esas condiciones? En un país Donde vos No sabés Si vas a tener Los insumos Para producir Lo que Tenés que Te comprometiste A entregarle A un señor Que está En otro lado Del mundo Que a su vez Depende De ese insumo Para producir Lo que Este Digamos Lo que sea Su producto final ¿No? Entonces Nadie va a invertir En un país así Y es lo que Nos está pasando ¿No? Estamos realmente Generando cada vez Menos incentivos Para que Acá haya Empleos productivos Dignos Y A pesar Y con todo eso Pensamos que Vamos a bajar La pobreza No hay que olvidarse La tendencia Es la pobreza Desde hace décadas Ya En una Argentina Que viene combatiendo El capital O sea La inversión productiva Que da Que da empleos dignos Resulta que Este Lo estamos haciendo Tan eficientemente Esto de combatir El capital Que Cada vez Hay menos inversión Menos trabajo productivo Y obviamente Eso lleva a más pobreza Es inevitable Aldo Como siempre Te pregunto Casi Y si uno proyecta Por eso llegamos A 50 Lo dañamos De inflación Con una destrucción De cerca De 200.000 Empresas Con una caída Superior al 10% Del Producto Nacional Bruto Bueno Encima Con elecciones En el mundo Horribles Irnos en el grupo De Lima Peleando con Uruguay Ensepar Y lastrar Al Mercosur Es decir Para que la gente Sepa Lo que están felices Con los planes Bueno Total El Estado Me va a dar ¿En qué momento Se le acaba La leche a la vaca? Mirá Ya estamos viendo Que se le acaba La leche a la vaca Si vos Te fijás Con el fue La evolución De la pobreza El año pasado Fue clarísimo O sea La pobreza Aumenta fuertemente En el segundo trimestre Cosa lógica Porque Fue el momento En el que se obligó A una buena Parte de la población Y de las empresas Argentinas A dejar de trabajar Luego En la medida Que se les permitió Y además Se implementaron Planes de asistencia Esos subsidios Obviamente En el tercer trimestre Bajó Un poco la pobreza Un poco nada más Pero bajó Y en el cuarto trimestre Volvió a aumentar fuerte Y eso No es casualidad Porque fijaste Cuando Empezó A hacer A reflejarse En los niveles De inflación Toda la emisión Esa depreciación Del peso Esa quita Del poder Adquisitivo Del peso Que generó El banco central El año pasado Para poder Transferirles El poder adquisitivo Que nos quita Todos nosotros De nuestro sueldo Y de nuestras Tenencias en pesos Por lo cual No deberíamos Digamos Asombrarnos De que nos estemos Empobreciendo O nos hayamos Empobrecido Bueno Nos quitan Una parte De nuestro poder Adquisitivo Para transferirselo Al gobierno Para que gaste más ¿No es cierto? Y eso Se notó Fuertemente En el último trimestre No es casualidad Que ahí es donde Se haya dado Un mayor aumento De la pobreza Y por lo tanto El promedio Del segundo Temestre Se haya dado 42% Claramente Como acabo De explicar No es raro Que en un país En el cual Vos Tengas un gobierno Que le quita Poder adquisitivo A la gente De su salario De sus tenencias De pesos A través del banco central Para financiar Su despilfarro Tengas cada vez Más pobre ¿No? Ahora Aldo El famoso plan Aguantar Y pensando en octubre Que para mí Es crucial Para la república Todo pisado ¿No? Pero no controla La inflación No controla La emisión monetaria No logramos El acuerdo Con el fondo Encima sale Ya sabes quién A patear el tablero A correr A tirar del mantel De la mesa Me parece Que el escenario No es bueno Porque seguimos Bueno Guzmán Que para mí No es ningún pobre Porque nadie lo obligó Se metió Porque quiso ahí Está haciendo sus cosas Acá Los muchachos Hacen otra cosa El tema es que la gente Tiene todos los días Problemas enormes ¿Sí? Y parece que El tema aguantar Es aguantar qué Ganar octubre Para qué Porque si ganan en octubre Lo que viene Va a ser peor A ver Lo primero que te diría Y para que vayamos Evaluando esto Del plan aguantar Cuán Cuán Posible De sostener De mantener Y de que no termine Una crisis Es La verdad es que No están emitiendo Mucho en estos momentos ¿Qué están haciendo? Lo que hizo El gobierno De Mauricio Macri En los inicios De su gestión Se están endeudando Desde el Banco Central A morir Y están acumulando Lo que antes Fueron las LEVACs Ahora son las LELICs Y los pases pasivos Están acumulando Cada vez más Deuda remunerada Del Banco Central Ya estamos en niveles Muy parecidos A los que Tocó En su momento El endeudamiento Remunerado Del Banco Central Antes de que Empezara la crisis Para que Es una idea Cabe recordar Que eso fue De lo más criticado Por Los funcionarios Del actual gobierno En aquella etapa Y durante toda La campaña Electoral Cabe recordar También que El señor Presidente De la Nación Decía que iba a bajar Ese endeudamiento Porque con la tasa De interés Que se ahorraba Iba a pagarle más A los jubilados Que está pasando Exactamente al revés O sea Los jubilados Están cobrando Cada vez menos Y el Banco Central Está pagando Cada vez más Tasa de interés En términos Por esa deuda Que está acumulando Cabe recordar Que también En aquel momento Todos los economistas Que piensan Más o menos Como yo Le retecíamos Al Banco Central Que eso que estaba Haciendo era un absurdo Comprar reservas Que es lo que También está haciendo hoy Con endeudamiento En pesos carísimos La única forma En que podía llegar A ser rentable Era con una tremenda Devaluación Y no da pérdida Claramente Si vos tenés Un valor de tu moneda Estable Un dólar estable Todo lo que pagues En pesos Está de tasa de interés Es 36, 35, 38, 40 Lo que sea Es tasa de interés En dólares ¿No es cierto? Entonces ¿Cómo hacer Para que eso sea negocio? Una gran devaluación ¿Y pasó o no pasó? A partir de 2018 Tuvimos una destrucción Del valor de la moneda Que fue lo que hizo Bajar ese endeudamiento Ahora Estamos acumulando Un endeudamiento similar ¿Cuál es el destino Que esto tiene? Claramente el mismo Que tuvo antes Vamos a tener que tener Una enorme devaluación Para volver a ser Menos Insolvente Al Banco Central Porque cada vez Con este endeudamiento Es mucho más Insolvente Se va a terminar Se va a terminar Este proceso De la misma forma Si continúan Por este camino Por otro lado Este es un año electoral Y la verdad Es que con muchas De las medidas Que están tomando Están retrasando ¿Sí? Y moderando El impacto Que tendría La verdad Una recuperación económica Que va a ser muy fuerte ¿No? Porque Entre que dejamos A la gente trabajar Y que además Tenemos un escenario Internacional De vuelta Que es sumamente Favorable Para la Argentina Es como Al habernos Incrementado Tanto El valor De nuestras Exportaciones En el mundo Es como si a uno Le hubieran dado Un aumento de sueldo ¿Sí? O sea Vos trabajarás menos horas Pero La realidad es que Como te pagan muchísimo más Por hora ¿Sí? Claramente vos ganás Muchísimo más Y eso es un poco Lo que nos está pasando ahora Y por eso es la recuperación Tan fuerte de la economía Ahora Imaginate Cómo vas a bajar La pobreza Si vos a un señor Que ve que De golpe Le está un empresario ¿No? Que ve que de golpe Le está aumentando La demanda de su producto De su servicio Y dice Bueno Podría tomar un empleado más Le ponés al frente Que va a tener Que está prohibido Despedir Si por ahí Levantan esa norma Le van a dejar La doble indemnización Y el tipo dice Bueno ¿Cuántas veces Su señor Después vamos llano Después vamos llano Para pedirte Que lo despidas Lo indemnices Y lo contrates de nuevo Sí Por eso Yo di unos ejemplos Pero podemos sumar Todo el día Podemos pasarnos Sumando ejemplos De una legislación laboral Que es un desastre En general Y desincentiva A tomar empleados Y vos decís Bueno Y ya pasó O sea Ya le pasó Al gobierno Mauricio Macri Tuvimos un año y medio De recuperación Y después Una profunda crisis Que es lo que se viene Si no cambia el derrumbo Entonces va el tipo Y dice No Ni en broma Tengo un empleado Tener todos los dolores De cabeza Después Y cuando se me caiga La demanda No Los hace laburar Un poco más A los otros A los que ya tiene Y si no Bueno Le dice A los que A los que le piden El producto Mirá Hasta acá llegué No tengo más Esa es la realidad Que vos tenés En la Argentina Así no vas a sacar A la gente De la pobreza Y los planes asistenciales Tampoco sacan A la gente De la pobreza Porque depende Para Es que vos tenés No Es que El punto es que Vos tenés que producir algo ¿Sí? Para que Si el sector productivo No produce Claramente Paga menos impuestos Y si paga menos impuestos Los subsidios Que te puede dar Del Estado Son mucho menos El Estado Te puede decir Yo te doy más subsidios Pero ¿Con qué lo va a financiar? Con impuesto inflacionario Lo cual va a hacer Que esos subsidios Valgan mucho menos O sea Que sirvan a vos A la larga Dice que te los aumentaron Mucho menos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te das cuenta? Cada vez a la gente Los subsidios Que le da el Estado Le sirven para comprar Mucho menos Le quita Al que más le quita Poder adquisitivo El impuesto inflacionario Es a la gente De menores ingresos Que son justamente Los que cobran Planes de asistencia Presidenciales ¿No es cierto? La mayor parte Entonces Es un círculo vicioso A la larga Esto Que solo lleva A mayor empobrecimiento Lamentablemente Nosotros tenemos Una diligencia política En su gran mayoría No vamos a generalizar Que Creen en el pobrismo ¿No? En la virtud De la pobreza Parece que lo fomentan Porque está bueno O sea Fíjate A mí hay algo Que Cuando veo los programas Ya no veo más Porque Me cansa Este tipo de cosas Y me da vergüenza ajena Discutir Políticos De distintos gobiernos ¿No es cierto? En los canales de televisión A ver Quien dio Más planes asistenciales Pero si esto Como considerado Un mérito De estar cada vez Más pobre Claro Al mismo tiempo Hacen lo de vio a combustible Quieren destrozar Un sector Que es eficiente Sí Lamentablemente Este gobierno Lo que está haciendo Y lamentablemente Muchos de los anteriores Hicieron lo mismo Es destruir Al general De la economía Y claro Como ven Que se están destruyendo Con las reglas de juego Que imponen Generales El conjunto De la economía Dicen Bueno A ver Aquel sector es importante Entonces vamos a aprobar Una ley Que dice que a ese No le vamos a No lo vamos a exprimir Tantos con impuestos A ese No le vamos a poner Tantas regulaciones absurdas A ese le vamos a dejar Que negocio distinto A ese sector No a todos los demás Que negocio distinto Con los sindicatos A ese Ahora El señor que va a invertir En ese sector Lo primero que va a pensar Y cuando alguien Del gobierno Diga Bueno Este sector Ya no es más estratégico Yo voy a pasar a ser De los De los del resto ¿No es cierto? De los que van a empezar O sea que el incentivo A invertir Va a ser Este Muy bajo O sea que No se compensa Con eso El desastre Que hace En el conjunto De la economía Por otro lado Lamentablemente En la Argentina Ya tenemos Una tradición Porque así somos Lamentablemente Y hemos fijado En el pasado Un montón de experiencia En ese sentido De gobiernos Que llegan Y hay una legislación Como había La de minería Pero se robó En el gobierno De Menem Cuando llegó El gobierno Dijo Bueno no Todos estos beneficios Se los vamos a quitar O sea Ahora le pueden poner Impuesto a las provincias Pero pará Si la ley Decía que no le podías poner Bueno no Pero ahora A partir de ahora Lo cual obviamente Es inconstitucional Porque no podés cambiar Las reglas de juego Hacia atrás Pero bueno Si esas cosas pasan Cuando vos apruebes Hoy una ley Que beneficie a un sector El sector va a decir Bueno Mientras dure Porque el día Que digan otra cosa Me las cambian A pesar de que Sea inconstitucional En ningún país Del mundo Nadie invierte Si no tiene Reglas de juego Claras Si no tiene Una justicia independiente Cosa que en Argentina Están tratando De que Y ya tenía Bastante poca credibilidad Nuestra justicia Se diluga Está haciendo con todo Está haciendo con todo Entonces Olvídate La gente tiene que entender Y le ruego por favor Que haga el esfuerzo Agosto y octubre No Y que traten Por favor De votar Gobiernos Que no No combatan El capital Que manejen El Estado Como uno maneja Las finanzas De su casa Porque vos Hacés un enorme Sacrificio Todos los días Para que Tu familia No pase penurias Entonces Ahorrás Tratas de ver Cómo Que se yo Entonces Para tener Algo Y después Resulta que El gobierno Que vos votaste Se despilfarra todo Mete al país En una crisis Y todo ese esfuerzo Que vos hiciste Para que tu familia No pase una penuria Se diluyen Desaparecen Se van por el inodoro Y tu familia Pasa una penuria Es un absurdo O sea Empezó a votar Gente Que cuida Tu familia La finanza De su casa El Estado Es decir Como vos Vos cuidás Las finanzas De tu casa Porque en definitiva De esa forma Vas a estar votando Gobiernos Que cuiden También Las finanzas De tu casa Aldo Aldo Como siempre Un gran gusto Buen fin de semana Feliz Pascua Mañana Y gracias Por la atención De siempre Para mí Fue un placer Feliz Pascua Para todos Gracias Gracias Doctor Aldo Abraham Economista De la Fundación Divertel Progreso Conversando con nosotros Han pasado 50 minutos De las 10 de la mañana Últimos 10 minutos De Buenas Reacciones En Incomedios Divertel Progreso Divertel Progreso Bueno Vamos a actualizar Cómo está la mañana En Buenos Aires Se viene una picadita De los sábados Les cuento Cómo está Buenos Aires 21 grados Tres décimos La última actualización Parcial nublado Tenemos una humedad Del 73% La presión Medida En hectopascales 1017.8 Y el El viento Del norte A 14 kilómetros La velocidad correcta Perfecta 10.000 metros Para hoy Máxima estimada En 25 Para mañana También Con mayor Mañana vamos a tener Mejor cielo Con menos nubes Un poquito más lindo El domingo También con máxima De 25 grados Y en la semana Ojo Suben las temperaturas Tanto El lunes Con 26 El martes Con 26 Y el día La reunión Que iba a tener Nada Que la gente Que la gente Va a volver Va a volver Va a tener Entre nosotros Y la picadita De los sábados Vamos Entonces A actualizar Cómo está La mañana En Buenos Aires Que está linda Con cielo parcial Nublado Con una máxima Estimada En 25 grados Y con una máxima También estimada En esa marca Para el día De mañana En la semana Va a haber calorcito Va a estar lindo El día jueves Inclusive Va a llegar a 28 Que ya es más Una temperatura De verano Que de otoño Pero bueno Así es Esta zona del mundo Que tiene temperaturas Realmente Muy Muy lindas Bueno Hoy María Esther No hace el programa Así que le mandamos Un besito Debe estar descansando Así que bueno Un poquitito de música Para ir despidiendo No dale ¡Gracias! La operación técnica Aldana Aldi Romagnuc En la producción periodística Les mandamos un gran saludo A todos Gracias por la compañía Gracias a Ecomedios Buen fin de semana Felices Pascos Mañana Y que Dios nos ayude La verdad Buena semana para todos Gracias Not to consider the rep I did your partner Cause she's hot as a baker Cause I'm naughty by nature Not cause I hate ya You put your heart In the part Of a part That spreads apart And forgot that I forgave When you had a spark You try to act like Something really big is missing Even though my name's Forfini written on your kitten I love like I'm in all ways And disrespect ain't the way Let's start up nearly the day Hip hop Hey ho 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 Hip hop Hip 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 hop Hip hip hop Parade There's many hungry Hip hop Sworries Hip hop Today Sir Roger heard Cause I ain't fell No hay Ain't chopping no crops ¿Estás buscando ayudas visuales Para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com O al 4393-1000 O al 4902-2222 Consulta a tu médico oculista Porque son tus ojos Saraco.com IRSA Somos la mayor empresa argentina Inversora en bienes raíces IRSA Líderes En real estate La Universidad de Belgrano Tiene abierta la inscripción Para todas las carreras Inicia tus estudios Ingresando en marzo 2021 Universidad de Belgrano www.uv.edu.ar Usar barbijo Hace que otros Se pongan barbijo Y esos que se ponen barbijo Le dicen a los que no tienen puesto El barbijo Que se pongan barbijo Y cada vez Hay más gente Circulando con barbijo Y el que se olvidó El barbijo Vuelve a buscar el barbijo Y sale a la calle Con su barbijo Que hace que otros Se pongan el barbijo Sumate Al rebrote de barbijos Contagia responsabilidad San Isidro Municipio En Laboratorios Vagó Trabajamos En el desarrollo De productos Innovadores Para el cuidado De tu salud Un compromiso Que se refleja En los más De 50 países Donde estamos Presentes Laboratorios Vagó Ética Al servicio De la salud En Lanús Creemos en la educación De calidad Por eso Estamos entregando Kits de robótica A los centros educativos Del municipio Para que nuestros chicos Aprendan nuevos conocimientos Científicos Que son la base De las industrias Del futuro Informate en lanús.go.ar Barra Lanús Construye Futuro Lanús Nos une Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 Puestos en la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresá a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chateá con la ciudad Al 11 50 50 0 147 Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad A tu casa Llega la heladera Que compraste En un negocio Al negocio Le llegan Las heladeras De un depósito Al depósito Le llegan Heladeras En un camión Al camión Lo cargan En una fábrica De heladeras A la fábrica De heladeras Le llega El acero Al acero Lo hacemos Pensando En la heladera Que llega A tu casa Ternium Ternium Acero para hacer Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires De la Minnie ¡Gracias!